Los empleados públicos no deben ser despedidos. Así de contundente se ha mostrado el presidente nacional del Sindicato de Funcionarios de SIF que ha pedido que se modifique la segunda adicional de la reforma laboral para evitar esta situación. La propuesta se ha presentado a través de una carta al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y enviada a todos los presidentes de las comunidades autónomas. En los últimos meses hemos visto como nuestro país caía en picado. Las medidas que se llevan tomando contra los empleados públicos, recorte salarial, ahora la posibilidad de que seamos despedidos, desde luego por parte del mercado no han sido aceptadas, pero no han sido aceptadas porque no son esos los problemas que tiene nuestro país. El número de empleados públicos que estamos en España es muy similar al que tiene Alemania o el que tiene Francia y lo que cobramos, que desde luego es menos que ellos, pero está en proporción al nivel que tiene el país. El sindicato considera que el despido de funcionarios no es el problema al que el país debe hacer frente. Si queremos de verdad que los mercados nos tomen en serio, lo que tenemos que ver es dónde están nuestras grandes diferencias con otros países europeos, por ejemplo en la banca, por ejemplo todo lo que ha pasado con las cajas de ahorros. Y desde luego lo que no estamos dispuestos es a que confundan al ciudadano con que el déficit de este país viene generado por los servicios públicos y viene generado por los empleados públicos. Borrá sobre allá que los funcionarios son uno de los pilares fundamentales que tiene la función pública. Creemos que sería un paso hacia atrás, sería volver al siglo XIX, a las cesantías. Un empleado público, de igual que sea funcionario, estatutario que laboral, que ha superado un proceso selectivo, que ha superado un proceso selectivo, creemos que no se le debe de poder despedir porque es uno de los pilares básicos que ha tenido la función pública en nuestro país. La consecuencia de esta medida son las 700.000 personas que pueden tener su puesto en el aire, algo que el presidente de FESIF considera contraproducente.